bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano la perversa y rochi rd oficialmente confirman que son novio ya el linda más viral se burla de la perversa por la situación con rochi y yomel fanática de rochi rd opaca a la perversa en vivo y fanáticos del alfa el jefe y el mayor clásico realiza caminata para que esto graben interesante así que quédate hasta el final de este vídeo dale me gusta dale me gusta a este vídeo que no te cuesta nada simplemente apóyame dándole me gusta y si no estás suscrito al canal te invito hágate suscriba y active la campanita y antes de continuar un saludito para yadairis torres jose martínez jesús alberto de la cruz antony díaz y emmanuel herrera y si tú quieres ser saludado en un próximo vídeo simplemente dale me gusta a este vídeo y comenta luego de que oficialmente anuel doble a anunciará su separación con carol g este presenta a su público su nuevo reloj valorado en 1.5 millones de dólares de la siguiente manera veamos qué hora es la 1.5 millones qué hora es la 1.5 millones anuel doble a burlao del sistema luego de su separación con carol g mi gente recientemente el alfa el jefe y el mayor clásico comenzaron a seguirse en instagram pero esto aún no dan indicio de que van a grabar de que hicieron la paz no han subido una fotografía no se ha visto nada a lo que mi gente un fanático del alfa y del mayor pues se tira a la calle en una caminata a favor de que esto grabe en una canción por primera vez veamos bueno mi gente como vieron ahí este fanático se tira vestido del escudo de la bandera de república dominicana con una bandera de puerto rico y una de república dominicana fotografía del alfa fotografía del mayor y dice este los pilares del dembow unión este llama a una unión real del mayor y del alfa el jefe qué opinan ustedes déjenlo en los comentarios y continuamos luego de todo el problema del pasado fin de semana cuando la perversa dejó al meloso se fue con rochi luego apareció besándose con rochi pues mi gente la perversa y rochi rd públicamente se demuestran su amor y dejan saber que son novios que tienen una relación que tienen una relación veamos dice rochi rd tengo el movimiento en la mano y recuperé mi truchita y recuperé mi truchita refiriéndose a la perversa y este dice la recuperé porque la perversa fue mujer primeramente de rochi que de yomel el meloso y en esta reciente publicación de la perversa donde muestra una nueva imagen pues esta dice aprendiendo del fracaso y no del éxito a lo que rochi comenta mi truchita y la perversa dice rochi rd fin y ya corazón a lo que rochi pues aprovecha el momento para frontearle a yomel el meloso con su propia mujer veamos rochi rd desde la escuela me la tol robando toda la tengo antes de la fama no invoquen a candelier bueno mi gente que opinan ustedes de esta nueva relación de la perversa este cambio inmediato públicamente de pareja que opinan ustedes bien o mal por la perversa sin importar la situación que había pasado o que estaba pasando con yomel está bien o mal déjelo en los comentarios y continuamos con una fanática de rochi rd la cual opaca a la perversa en vivo veamos bueno mi gente le dice esta fanática a rochi rd en vivo que está más buena que la perversa y que no le dieron todo que no le dieron todo igual que a la perversa bueno pero mi gente ante todo esto no se podía quedar fuera la rival de la perversa en el género urbano y hay linda más viral la cual se burla de toda esta situación de la siguiente manera veamos bueno mi gente jailín no podía desaprovechar esta oportunidad para dejársela caer a la perversa la cual también se la ha dejado caer en varias ocasiones a jailín y mi gente se quibicini como pertenece al bando de rochi rd pues aprovecha todo esto para dejársela caer nada más y nada menos que a kiko el crazy veamos sé quibicini y lo más triste es que nadie se acuerda que kiko el crazy se fue para miami mi gente y para finalizar este video mozar la para se encuentra apagado en la música a lo que este anuncia que va para la calle que el aprende cuando quiera mozar la para yo me quito y me pongo cuando vuelvo do el corriente vol pa la calle bueno mi gente que opinan ustedes vuelve mozar la para y la aprende luego de tanto tiempo desconectado con el público y con la música déjelo en los comentarios suscríbase al canal active la campanita de le me gusta al video sígame en instagram arroba felidomingue tv y recuerde que si quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video comenta y nos vemos en el próximo video sígame en el próximo video